En el sur, llega el verano, el amor está esperando En el sur, llega el verano, el amor está esperando Con el calor, las olas llaman, las risas flotan, el tiempo se pasa Los perros corren entre la arena, descalzos vamos con el viento En el sur, llega el verano, el amor está esperando En el sur, llega el verano, el amor está esperando Hace calor, las olas llaman, quiero surfear, quiero volar El mar me abraza, voy a soñar y por la tarde iré a bailar La luna y las estrellas se reflejan en el mar Deja que el viento te mueva despacio y quédate junto a mí Las olas se pierden bailando en la arena, en un cielo sin fin Olvida los miedos, sienta el presente y quédate junto a mí La luna nos pira y todo se alinea en un cielo sin fin Este verano me voy a la plaza por unos días o unas semanas Buscando el sol, que cure el alma y que me ayude a soltar las cargas En el sur, llega el verano, el amor está esperando El verano mejor a tu lado